¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a esto que es el servicio informativo por la pantalla de Canal 13 TVCOP llegando a todos los hogares de nuestra querida ciudad de Zapala a través de la señal de Canal 13 de Aire abierta y gratuita absolutamente para todos aquellos que obviamente estén interesados en conocer todo lo que sucede a nivel local Mi nombre es Sector Roldán, en las cámaras, en la edición, el señor Martín Rodríguez, todo bajo la dirección del señor Adrián Bercovich y a miércoles aquí en la ciudad de Zapala, en toda la República Argentina, tenemos muchas noticias para compartir con todos ustedes Vamos a comenzar con los títulos como siempre lo hacemos El espectro cooperativo sigue creciendo Jornada de capacitación en el campus municipal, en esta oportunidad, software libre Judiciales rechazan propuesta del Tribunal Superior de Justicia Continúa el conflicto en el loteo TRANAC El primero de los títulos tiene que ver con el notable crecimiento que tiene el trabajo de las cooperativas a lo largo y a lo ancho de la República Argentina En esta oportunidad vamos a dialogar con el actual presidente de nuestra cooperativa de energía eléctrica de Zapala el doctor Néstor Zambelli, quien también obviamente forma parte de la Federación de Cooperativas de FECOES Bueno, con una noticia que realmente nos pone muy pero muy contentos Esto tiene que ver con la inclusión o la incorporación de la cooperativa eléctrica de Bariloche a la FECOES También aprovechamos la oportunidad para dialogar con el doctor Zambelli acerca de la situación actual que está viviendo la cooperativa de energía eléctrica con el ente provincial de energía de la provincia del Neuquén Esto nos decía Buenos días, Néstor Zambelli, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Energía Eléctrica de Casa Pala Bueno, Néstor, participando últimamente de las jornadas de la economía social del siglo XXI en la ciudad de Bariloche Muy buenos días, sí, tuvimos una activa participación como Federación de Cooperativas de Servicios Esenciales de la Patagonia Y con una novedad más allá de la jornada en sí que fue muy valiosa Se definió ahí y se firmó ya la incorporación de la cooperativa eléctrica de Bariloche a la Federación de Cooperativas de la Patagonia Lo que, bueno, significa que la FECOES se va agrandando y teniendo más peso más allá de que hay ya otras cooperativas regionales interesadas en ingresar y además que hemos tenido charlas con la Federación de Cooperativas Eléctricas de Chubut que también están interesadas en actuar en conjunto Esto es importante porque la FECOES se estaría expandiendo al resto de la Patagonia como lo dice también su nombre, que es de la Patagonia, las cooperativas Sí, al resto de la Patagonia, sin lugar a duda hablando con la, acordando ya con la de Chubut prácticamente no quedarían Chubut es una de las provincias que tiene el 98% de la distribución eléctrica en mano de cooperativas Santa Cruz no tiene y Tierra del Fuego que tiene una sola también está actuando en conjunto así que abarcaríamos ya toda la Patagonia con el agregado de que hay charlas avanzadas, conversaciones avanzadas que hay algunas que no son de la Patagonia y que también se quieren unir a la FECOES como son las del sur de Mendoza que quieren, ya han manifestado su interés en ser parte integrante de la FECOES así que si se incorporan, dibujaremos distinto la Patagonia a las cooperativas Y como decías vos, esto genera también tener un peso más importante en los pedidos y en las gestiones que se hacen a nivel nacional también Sí, sin lugar a dudas que es mucho más peso el que se tiene para lograr cosas y aparte tiene otra ventaja porque hemos estado hablando de hacer pool de compras o sea, determinadas acciones que permitirían además bajar los costos de cada una de las cooperativas y eso va a redondear el mayor beneficio al lado asociado Néstor, bueno, hablamos de FECOES y también en este último tiempo se ha hablado del conflicto que se tiene con el EPEM que se dice que tiene la intención de privatizar las cooperativas ¿En qué instancias se encuentra esta pelea? Todos los días hay alguna novedad y bueno, hasta ahora el EPEM no ha logrado sus objetivos el EPEM y el Ministro de Energía de la provincia porque esto también lo ha liderado el Ingeniero Coco que es el Ministro de Energía y bueno, hasta ahora no han logrado concretar ninguna de sus pretensiones que es precisamente lo que veníamos denunciando desde hace años y ahora se ha concretado con mayor visualización que es el quedarse con las cooperativas porque necesitan la distribución, o sea, para que esto en vez de un servicio sea un negocio se necesita tener la distribución y la distribución, el 70% está en mano de cooperativas porque bueno, en toda la ciudad más grande hay cooperativas Hubo varias amenazas que realmente tenían el interés de concretarla y bueno, por el accionar de la FECOES y de todas las cooperativas provinciales se han podido evitar esos temas como el corte de luz a Plotier que como yo decía en la Cámara de Diputados en la Comisión de Energía más allá que considero y consideramos de esa pala que hay que honrar las deudas realmente hay que fidelizarlas fidelizarlas significa ver bien qué es deuda y qué no porque si fuera cierto lo que sale en los medios de comunicación realmente estamos de un Estado provincial que es más que usurero porque si uno se pone a mirar lo de hace un mes, un mes y medio atrás debía 85 millones y la semana pasada salió que debe más de 160 millones entonces están poniendo intereses del 100% por mes que ningún usurero haría eso y por otro lado el tema del corte de energía a Plotier por falta de pago que realmente desde Nación le dijeron que rozaba el delito el cortar el servicio porque no se puede dejar sin energía a 30 y pico mil de habitantes por una deuda y por otro lado Nación larga todo un plan de convergencia eléctrica un programa de comercial eléctrica para empezar a fijar tarifas similares en distintas regiones la región nuestra es Neuquén, Río Negro y Chubut y el EPEM con respecto por ejemplo a Río Negro está desfasado en un 380% más la tarifa eléctrica entonces bueno, hay chisporroteos en que no quiere aplicarlo y creo que no lo quiere aplicar precisamente porque está completamente desfasado el nivel de tarifas del EPEM y bueno, estamos en todo esto precisamente por estas razones ya nuestra cooperativa ha presentado absolutamente toda la documentación y estamos a la espera que lo acepten se cumple con todos los requisitos para irnos al mercado eléctrico mayorista ya se hizo toda la presentación a mediados de diciembre en Camesa y ahí bueno, tendríamos otro tipo de discusión que después ingresando ya en Camesa el valor de energía bajaría y después tendríamos que discutir el valor de transporte que también el EPEM está desfasado en un 300% por encima de la media nacional ¿Esto cómo entrar al mercado nacional? ¿Cómo incide en el pedido de los fondos que manda Nación para las cooperativas si el EPEM no los libera para las mismas? Bueno, eso es otra pelea distinta que seguimos teniendo con el EPEM en la provincia desde el 92 hasta el 2011 que es la última actualización que aparece en la página del Consejo Federal de Energía Eléctrica ha recibido más de 600 millones de pesos en subsidio y subsidio, aclaro, porque no tiene devolución y de eso no le ha tocado absolutamente nada a ninguna de las cooperativas es más, en las obras para el FDI en el caso de las cooperativas son con préstamo pero tiene que ir con la autorización del distribuidor provincial que en este caso es el EPEM iniciamos el trámite en el año 2007 para hacer la obra del Villa Vista y todavía 7 años después todavía no tenemos respuesta y por otro lado hemos presentado lo del centro de distribución que es una obra muy necesaria de Zapala porque estamos muy en el límite de las posibilidades de provisión de energía por parte del EPEM que entre paréntesis digo si se caería uno de esos conductores tendríamos no menos de 24, 48 horas sin luz en Zapala esa es la consecuencia, por eso venimos reclamando el centro de distribución y bueno, que lo ha anunciado públicamente de que lo va a hacer pero hasta ahora en concreto no tenemos nada Néstor, y bueno, hay obras que realiza la cooperativa también que las está disputando el EPEM también con esto de la convergencia eléctrica viene ligado un congelamiento de tarifas y los subsidios a tarifa Nación los pasaría a la distribuidora para que hagan obras en su localidad a modo de compensación hemos presentado nosotros las obras que hacen falta para Zapala que rondan alrededor de los 22 millones de pesos y no hemos firmado porque el EPEM pretende hacerla ellos y esta cooperativa del año 51 hasta acá ha demostrado que tiene capacidad para las obras porque todo lo que uno ve en Zapala lo ha hecho la cooperativa no las actuales, sino desde siempre lo ha hecho la cooperativa y estamos en las discusiones de que bueno, que nosotros la cooperativa está en capacidad de hacer las obras que generaría trabajo en Zapala si permitimos que venga una empresa de afuera evidentemente ya viene con su personal a esa obra y se va y seguimos teniéndola desocupada en Zapala Bueno Néstor, si no hay más novedades te agradecemos por toda la información que nos brindaste No, la única novedad es que bueno en la semana dentro de 10 días se va a estar haciendo la feria Arte Más Arte que eso está organizado desde la cooperativa energía eléctrica de Zapala con el auspicio del municipio y de la legislatura de la provincia de Neuquén y que va a ser un ámbito donde se va a intentar recrear la idea de cooperativismo en ese ámbito también para tener más posibilidades de desarrollo de toda la parte cultural, artística de la ciudad ¿Cómo sería la implementación de esto? ¿Sería darle apoyo a los grupos de arte que se han formado en Zapala? Darle apoyo fundamentalmente en el sentido de eso de apoyarlos para ganar redundancia en cómo formar entidades asociativas estimularlos a que se asocien porque individualmente es muy difícil conseguir fondos poder hacer cosas en general asociados es mucho más fácil y eso es una de las ideas centrales de la jornada de Arte Más Arte ¿Este es un evento que se piensa hacer en los siguientes años también? ¿Se lo quiere instalar en la ciudad? Y ahí voy a decir lo que dice Merlo paso a paso, ¿no? O sea, lo hacemos este año y ahí vamos a ver a ver qué resultados tiene Momento de hacer la primera de las pausas en el servicio informativo de TVCOP no se vaya porque todavía tenemos mucho más para compartir con ustedes El próximo 25 de abril a partir de las 18.30 horas en las instalaciones del campus municipal de estudios superiores en la zona del alto de nuestra ciudad se va a dictar una capacitación que tiene que ver con el software libre estos programas de total gratuidad que se pueden utilizar en las PCs de nuestros hogares una capacitación que es totalmente gratuita así que todos los interesados pueden acercarse, inscribirse y obviamente necesitarán llevar su pendrive para quedarse con los programas Esto nos decía Cecilia Pérez la directora del campus municipal de estudios superiores Buenos días Cecilia Pérez bueno, coordinadora acá del campus municipal y la próxima semana, el 25 de abril van a estar ofreciendo un curso de software libre acá, ¿cierto? Sí, buenos días, ¿cómo estás? Así es, es una clase abierta para toda la comunidad en el marco de la tarea que venimos desarrollando en la Tecnicatura de Economía Social es el Instituto de Extensión y de Investigación de Neuquén el Instituto IUSE quien promueve esta clase abierta y no solamente es para los estudiantes de la Tecnicatura sino para todos aquellos que estén interesados en participar de ella Contame, esto surge a partir de la propuesta del Instituto, ¿no? y ustedes decidieron abrir la clase al resto de la comunidad Sí, fue el Instituto quien propuso directamente traerla para toda la comunidad entendiendo que no se requiere mucha tecnología para llevarla adelante y que tenemos todas las condiciones para hacerlo, ¿sí? ¿Se piensa seguir implementando así este tipo de mecanismo de trabajo si llegan a traer otros cursos? Sí, sí, sin duda que sí todo aquello que sea un facilitador para toda la comunidad y que nosotros podamos tener acceso a eso por supuesto están dadas todas las garantías para que así sea ¿En qué horario se va a estar dictando esta capacitación? A las 18.30 horas y lo único que tienen de lo que tendrían que disponer aquellos que quieran participar es de un pendrive para poderse llevar toda esa información después a sus lugares, ¿no? ¿Esta gente que viene son de Neuquén o vienen de otro lugar? Es el Movimiento Tuquito ellos trabajan también en la Escuela Cristiana de Neuquén y los trae, como ya te decía el Instituto IUSE pero son de allá de la ciudad de Neuquén Como es de público conocimiento el Sindicato de Empleados Judiciales de la provincia de Neuquén está en estado de alerta y movilización ya impuso medidas de fuerza en este reclamo salarial que está en tono con todos los otros reclamos de los estatales a nivel provincial en el día de ayer se llevó a cabo un plenario provincial en Neuquén Capital nosotros estuvimos allí presentes acompañando ese reclamo tenemos las palabras del Secretario Actual General del Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén, Claudio Salazar y las imágenes de esa marcha en principio se rechazó la primera de las propuestas que hizo el Tribunal Superior de Justicia pero también ya se dispusieron medidas de fuerza que afectarán todo el ámbito de la provincia Claudio acaba de terminar el plenario provincial aquí en Neuquén de Sejún bueno, ¿qué resolvió la Asamblea? bueno, en principio se realizó un plenario provincial para evaluar la propuesta que nos hizo el Tribunal de un 25% escalonado que consistía un 10% a partir del 1 de mayo un 5% a partir del 1 de junio y un nuevo 10% a partir del 1 de septiembre en función del expuesto desde la conducción y tal como se lo adelantáramos ayer al Tribunal esa propuesta nos parece insuficiente entendemos que nosotros queremos recuperar salario en función del proceso inflacionario creciente que impacta negativamente sobre nuestros sueldos y en función de ello nosotros habíamos planteado una recuperación salarial del orden del 40% retroactivo al mes de enero y una nueva mesa de negociación salarial prevista para el segundo semestre no solamente rechazamos la propuesta por ser insuficiente sino también estirada en el tiempo abarcada el segundo semestre que eso también lleva consigo un impacto más negativo en nuestros sueldos que ya están siendo afectados por el proceso institucional Claudio ¿cómo viste el ánimo de los empleados que estuvieron presentes hoy en el plenario? Bueno en principio es un conflicto que hay que construirlo hay ánimo de pelea hay ánimo de lucha ya nosotros dimos la primera señal de querer negociar con el tribunal le dimos tiempo hasta la primera quincena del mes de abril y ahora depende de nosotros fortalecer ese conflicto para lograr como siempre ha sido historia en este sindicato cualquier recuperación salarial la defensa de nuestros derechos a través de la movilización de la lucha así que por eso también el plenario resolvió movilizarse urgente al Tribunal Superior de Justicia no solamente para comunicar el rechazo de esa propuesta sino para mostrar el descontento que existe en toda la provincia de los trabajadores y trabajadoras judiciales ya se elaboró también un plan de lucha a posteriori para la semana próxima es así nosotros ya elaboramos un kit de colaboración paro y retiro sorpresivos también asambleas en lugares de trabajo y también un paro con movilización en el marco de un plenario provincial previsto para el próximo martes 23 para exigir al Tribunal Superior de Justicia una nueva propuesta para ser analizada en las asambleas segunda y última pausa en nuestro servicio de noticias enseguida regresamos diferentes interpretaciones en lo que respecta a la incorporación o no de los servicios públicos en los loteos adquiridos por los vecinos es uno de los temas que mantiene en vilo al loteo Tránac ese loteo denominado de esa manera de la clásica familia de nuestra ciudad de Zapala nosotros dialogamos con uno de los vecinos adquirente de uno de esos terrenos Nicolás Ayala que expresa su malestar por esta situación que lo obliga de alguna manera a hacer frente por su cuenta de la instalación de los servicios esenciales como es el de cloacas aguas y luz eléctrica compartimos la nota con todos ustedes el reclamo nuestro tiene que ver con como vos dijiste con los servicios primero hay que crear un par de temas es que el loteo Tránac tiene diferentes realidades en mi caso por ejemplo nosotros lo que estamos pidiendo al ejecutivo es que se gestionen fondos para poder costear una obra de gas ya que la obra de gas es grande para el barrio sería el barrio y el sector 15 nosotros estamos pidiendo es una obra que tendría que abastecer a los dos barrios vale aclarar también que no es un solo vecino el que lo está pidiendo que no son 350 metros que es mucho más y que quiero dejar claro que lo que estamos pidiendo es que se gestionen fondos para nosotros después poder pagar nosotros lo que queremos es devolver al municipio la prestación o esta ayuda que nosotros solicitamos ya que la obra que es cara es la obra integral para todo el barrio o para los dos barrios y también para que a ningún vecino en el futuro le pase esto es decir nosotros también pedimos que haya visión de futuro con la planificación urbana nosotros no queremos que sea un problema de concepción ideológica yo no tengo problema de ideología con nadie en el ejecutivo me parece que es un problema de planificación urbana y hay un problema de gestión Nicolás ¿cuántos años hace que vivís acá en el barrio? yo hace nueve años que compré el terreno lo compré acá porque en su momento no había no había ningún otro lugar donde fuese accesible acá enfrente no existía estos loteos no existían era accesible comprar este terreno nosotros no sabíamos que nosotros nos teníamos que hacer cargo de de traer los servicios no está en la escritura no está no figuraba después de un par de años nos enteramos que había una cláusula en los mapas que tiene la municipalidad pero a nosotros nunca se nos informó a pesar de eso nosotros costeamos la obra de gas perdón de agua y la obra de luz que fue cara ¿sí? en su momento hace cinco años que yo vivo acá fueron ciento y pico de mil pesos que los vecinos que vivimos acá que vuelvo a repetir no es uno solo empezamos a pagar cada uno cada vez que nos bajaban la luz por ejemplo yo en su momento pagué tres mil pesos y cuotas de setecientos pesos que eran seis cuotas de setecientos pesos ese es el problema que tenemos en la primera parte de lo teotrana que es decir nosotros solicitamos que se nos ayude con el tema de gas y de cloacas ¿sí? el tema de las cloacas también es un tema grave si tenemos en cuenta el acuífero y todo lo que conlleva que un pozo se rebalse y más atrás vecinos solicitan la obra de luz ¿sí? se intentó hacer un convenio con la cooperativa en la cual la cooperativa pide algo que es difícil de realizar para los vecinos ¿sí? juntarse todos e ir a pagar todos juntos es complicado los vecinos de la última parte del loteo lo que piden es que se lleve la luz como se nos hizo a nosotros y poder pagar a medida que el vecino se está yendo a vivir ¿por qué? porque están construyendo porque no somos especuladores inmobiliarios y yo invito al ejecutivo a que venga a mi casa yo le abro la puerta a mi casa para que vean cómo vivo yo que no soy un especulador que tengo un solo terreno y que estoy viviendo como muchos vecinos también compraron ese terreno para poder venirse a vivir también vale aclarar que no es un barrio privado ¿sí? que es un loteo particular que es un particular lo que sí nunca imaginamos que iba a ser tan complicado poder vivir dignamente porque tener servicios es vivir eso vivir dignamente vos podés tener una casa espectacular pero si no tenés algunas cuestiones que hacen tu vida más llevadera es imposible ¿qué hay de esta propuesta que ofrece el ejecutivo de financiamiento de obra lo que decíamos recién de que se junten vecinos y bueno se pueda llegar a un acuerdo tal vez para financiar las obras desde el grupo de vecinos sí a nosotros no nos llegó ninguna propuesta específica del ejecutivo yo por lo menos y esto es mi opinión yo lo que noté en el ejecutivo es una apertura a sentarnos a dialogar que es lo que nosotros venimos pidiendo llegamos a esta instancia de tener que salir a los medios por la constante negativa a realizar estas obras nosotros en ningún momento vuelvo a solicitar nosotros nunca pedimos que se nos regale absolutamente nada sino nosotros estamos dispuestos a pagar como hicimos la obra con la obra de luz una obra que era cara y nosotros la pagamos y después me gustaría si vos podés filmar que no es un solo vecino que varios vecinos fueron los que los que pagamos esa obra al igual que por lo menos acá en esta primera loteo igual que como dije recién la obra de agua ¿cuántas familias viven acá? y mirá nosotros acá en el loteo Trana habrá unas 10 familias si nosotros juntamos la del loteo 15 yo calculo que hay 30 30 familias tranquilamente a mí me extraña que se diga que es un solo vecino por ahí hay que salir a recorrer la calle un poco más del barrio bien recién mencionaste la instancia de diálogo ¿se han podido acercar al municipio? mirá hubo reuniones esto también hay que aclararlo que esto no surge ahora que hace mucho tiempo que se viene solicitando reuniones han habido reuniones lo que pasa es que es una negativa constante a realizar obras en este barrio calificando de cosas que bueno no vale la pena decir pero que hieren que molestan porque no somos un barrio rico como se dice entonces yo quiero o tengo fe que nos vamos a sentar y a dialogar que nosotros queremos que junto con el municipio llegar a encontrar una solución que vuelvo a decir no estamos pidiendo que salga de las arcas del municipio porque sabemos que el municipio no cuenta con esos fondos ahora si llegan fondos para otras cuestiones acá en la ciudad pueden llegar fondos para obra pública ¿por qué no? y nosotros lo vamos a devolver eso es lo que estamos diciendo y nosotros ante la desesperación lo que hicimos fue concurrir a un estudio de abogados el cual nos sugirió armar una una asociación civil para ver si nosotros podemos gestionar fondos lo que le correspondería al municipio ¿no? porque para eso está un municipio y yo creo que que al igual que dice Zambeli yo estoy de acuerdo con el espíritu cooperativista pero el espíritu cooperativista no hace distinción de clases somos cooperativos para todos entonces eso es lo que estamos yo tengo fe que nos vamos a poder sentar a dialogar y llegar a una a una solución razonable para todos porque no te olvides que este barrio se viene conformando hace 10 años y demora un montón en conformarse porque no hay servicios hay gente que cuando ve lo que nosotros pagamos en calefaccionarnos prefiere seguir alquilando una casa teniendo un terreno donde se puede construir entonces yo pienso bueno si tenés los servicios podés construir si construís das trabajo a albaniles a los corralones podés cobrar podés cobrar lo que el municipio invierta porque esto las obras son privadas pero después pasan a ser públicas ¿no? la obra de luz era una obra privada entre comillas pero después pasa a ser público el que solicite puede usar esto de hecho nosotros aceptamos bueno aceptamos es así la gente cuando empezó a construir acá enfrente sacaba energía de acá del loteo este y con el gas va a pasar lo mismo entonces eso genera trabajo así que bueno qué sé yo hay muchas cosas para analizar más noticias notable triunfo de atleta zapalina Gilda Flores en un espectacular escenario natural se corrió Patagonia Run la carrera de ultramaratón de San Martín de los Andes competidores de todas las edades y categorías participaron el pasado 16 de abril de la carrera de ultramaratón Patagonia Run que tuvo como escenario la ciudad de San Martín de los Andes y la inigualable belleza de sus alrededores Patagonia Run es una carrera non-stop que por segundo año consecutivo desarrolló la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico Local la misma ofreció cuatro modalidades para competir 10 kilómetros 21 kilómetros 42 kilómetros y 84 kilómetros la increíble geografía y el trazado inigualable de sus recorridos convocó a participantes provenientes de Estados Unidos Bélgica Colombia Venezuela Brasil Chile y de distintos lugares de la Argentina el punto de largada para las cuatro modalidades fue el regimiento de montaña número 4 Coraceros General Lavalle los corredores de la categoría 84 kilómetros largaron a las 5.30 de la mañana la categoría de 42 kilómetros lo hizo a las 9 horas cuando ya comenzaba a vislumbrarse un espectacular día de sol en 42 kilómetros y en damas la zapalina Gilda Flores fue la más veloz de la general ganando en 4 horas 9 minutos 59 segundos el secretario de economía social de la nación arribó hoy a la región para coordinar acciones con los pequeños productores afectados por el temporal según se informó desde la secretaría de acuerdo de acuerdo a lo comunicado la gira se da por instrucción de la ministra de desarrollo social de la nación doctora Alicia Kirchner y prevé la visita a las localidades de Añelo Centenario San Patricio del Chañar y la zona de Colonia Nueva Esperanza de la ciudad de Neuquén capital conforme a lo establecido en el plan de recuperación el funcionario nacional se reunirá con los pequeños productores afectados por el temporal y buscará coordinar acciones que permitan reparar las pérdidas sufridas asimismo Beto Vivero tiene previsto encontrarse con el ministro de desarrollo territorial de la provincia profesor Leandro Bertoia a efectos de ponerlo al tanto de los ejes planteados por la presidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner en lo atinente a la emergencia acontecida y los dispositivos post emergencia a aplicar en las zonas afectadas el secretario de economía social de la nación arribó en el primer vuelo de la mañana de la recuperada aerolíneas argentinas e iniciará la gira con su gabinete de trabajo pronóstico del tiempo para mañana jueves el cielo se anuncia despejado la mínima oscilará entre los 1 y los 3 grados la máxima llegará a los 16 grados la presión atmosférica estará en descenso tendremos vientos entre 10 y 20 kilómetros en la hora provenientes del sector oeste muy bien así llegamos al final de nuestro programa del día de hoy comienza ya un fin de semana largo mañana jueves fin de semana que comienza con esta semana santa jueves santo viernes santo y obviamente esperando todos la pascua del día domingo nosotros nos vamos a despedir hasta mañana este vamos a hacerlo así con un material exclusivo que generó nuestro director el señor Adrián Berkovich tiene que ver con el eclipse lunar del que tanto se habló en la madrugada del pasado martes imágenes editadas con toda la secuencia hasta llegar a la luna roja como se denominó a este eclipse esta secuencia musicalizada para disfrutar con todos ustedes en el cierre de nuestro servicio informativo nos encontramos en la próxima edición muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.